En el departamento de Córdoba, tenemos el número 6 en la primera balota, el número 0 en la segunda balota, el número 5 en la tercera balota, el número 9 en la cuarta balota. Repito los números, 6059. 6059 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 6059. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe, esta noche tiene una no oportunidad de ganar. Recuerde, juegue el sinuano, si mucha plata quiere ganar, nos vemos esta noche a las 10 y 30. Feliz tarde.